Han sido un total de 30 las personas que han participado en este curso de alfabetización digital que tenía como objetivo principal enseñar y evaluar los conceptos y habilidades básicos de la informática para que las personas puedan utilizar la tecnología informática en la vida cotidiana y desarrollar nuevas oportunidades sociales y económicas. Dicho curso ha sido organizado por la Delegación Municipal de Formación y Empleo y lo han impartido los profesionales contratados a través del programa Emplea Joven. Esta acción formativa culminaba con la entrega de diplomas a los participantes, un acto que corría a cargo del alcalde palaciego Juan Manuel Valle y del delegado de Formación y Empleo Manuel Carvajal. Entre los 30 participantes había personas con ciertos conocimientos de informática y otros que acudían sin ninguna noción digital. Así lo explicaba uno de los monitores, Antonio Jesús Ardanui, que hablaba de los conceptos tratados como la creación de un correo electrónico, el manejo de las redes sociales, la seguridad digital o las compras por internet. Hay gente con mucho conocimiento de informática a gente sin nada de conocimiento, que aquí hay un par de personas que lo que es encender un ordenador ya es un logro. Entonces una persona que ha llegado aquí sin saber absolutamente nada pues ya tiene correo, tiene drive, sabe usar lo que es una nube, que no sé si sabréis ustedes lo que es, la nube como si fuese un pendrive pero en internet, un facebook, el tema de compras en internet, cómo comparar precios en internet, seguridad, cómo sabes si una página es segura, cómo no, cómo sabes cuándo te pueden estafar en un correo y nos hemos centrado mucho también en lo que es la seguridad porque es eso, el foco de posibles personas a las que se les puede estafar son personas mayores que no tienen conocimiento, que el típico mensajito de mándanos tus datos que has ganado la lotería, pues que eso pasa mucho, pues hemos estado incidiendo en esas cosas para quitarnos posibles estafas a nuestros compañeros de aquí. El delegado municipal de formación y empleo, Manuel Carvajal, hizo una valoración muy positiva de este curso y adelantó que próximamente se impartirá otro similar en el que podrán participar otras 30 personas más. Y nosotros creímos que era fundamental incluir este tipo de iniciativas ya que estamos en la era de las nuevas tecnologías de la información y hay cierto sector poblacional, principalmente adulto, que se ha visto apartado de este cambio radical en cuanto a la forma de comunicarse y manejarse con las nuevas tecnologías y resulta imprescindible el utilizarla, no solamente en el mundo laboral, sino también en el día a día, en la actividad diaria, a la hora de hacer cualquier gestión administrativa, compras por internet, el manejo de las redes sociales y demás. Así que, en definitiva, creemos que es necesario que las instituciones implementen este tipo de actividades pedagógicas para la autonomía personal y el generar destrezas en este sentido. El alcalde, por su parte, se mostró muy satisfecho con esta acción formativa desarrollada y con el rendimiento alcanzado por los participantes. Además, Juan Manuel Valle destacó que la Delegación de Formación y Empleo viene trabajando de forma intensa para ampliar la oferta formativa en nuestra localidad, colaborando también con otros organismos. Se ha hecho un esfuerzo por ir adaptando las aulas, que tenemos una carencia importante a nivel de mobiliario, de dotación material, y luego también a la hora de estrechar las relaciones con organismos públicos, porque en los últimos años se habían bajado enormemente los fondos destinados a la formación, pese a que había muchísimas personas desempleadas. Y, en ese sentido, unas veces con Prodetour, con cursos que incluso algunas veces tienen experiencia o facilitan las prácticas profesionales en determinadas empresas, que luego es la entrada laboral para esos alumnos que están en las empresas. Otras veces con la Junta de Andalucía o con Diputación en otro ámbito, con la Cámara de Comercio o incluso nosotros mismos buscando la colaboración algunas veces de fundaciones privadas o destinando recursos de programas como el Emplea Joven o el Emplea Más 30, que redunden, por un lado, generar empleo, porque contratamos a personas desempleadas, formadores que tienen cualificación profesional para impartirla. Y luego también estamos prestando un servicio público de calidad a personas que son demandantes de empleo, principalmente, y con las que hay que dar un salto importante y sortear esa brecha digital que dificulta que determinados sectores poblacionales puedan acceder en condiciones de igualdad a la hora de encontrar un puesto de trabajo. En ese sentido, bueno, pues satisfecho y felicitar al personal de la Delegación de Formación y Empleo, a los formadores, porque están haciendo un buen trabajo y la gente lo nota y así me lo transmite. ¡Gracias!